Música Presentamos el editorial hoy titulado Cuidar a mamá El país reportó ayer 1765 nuevos casos del virus del COVID-19 captados en las últimas 24 horas Los mismos están distribuidos en las 32 provincias del país Los principales hospitales COVID de la capital tenían una ocupación de casi el 100% Y un elemento sumamente preocupante es la presencia de lactantes y niños de entre 2 y 3 años en las emergencias del Hospital Robert y Cabral de Santiago aquejados por el COVID-19 La población debe mantener las medidas sanitarias, sobre todo el distanciamiento y más con el Día de las Madres este fin de semana Ahora más que nunca debemos de cuidar a mamá Que su regalo no sea precisamente el coronavirus Hasta el próximo comentario Música Música Música